Presentamos el microinformativo de Wallach Noticias. El Ministerio de Salud informó que durante Navidad y Año Nuevo en las provincias de nivel de alerta alto como Suyana, Piura, Sechura y Talara, la inmovilización social será desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada. 40 piuranos representarán a la región Piura en el Torneo Nacional de Atletismo, que se realizará del 10 al 12 de diciembre en Lima. Los jóvenes atletas participarán en las categorías sub-12, 14, 16 y 17. La dirección Piura informó que el 70% de las camas UCI para pacientes COVID-19 en la región están ocupadas. En el caso del Hospital Santa Rosa de Piura y el Hospital de Suyana, ya no hay disponibilidad de estas camas. El Ministerio de Salud informó que en Piura y en Lima se viene desarrollando un seguimiento y cerco epidemiológico a las personas que estuvieron en contacto con el ciudadano peruano-japonés, que dio positivo a la variante Ómicron. Moradores del asentamiento humano Nueva Esperanza, distrito de 26 de octubre, denunciaron que desde hace 11 días sufren del desabastecimiento de agua potable. Además, indicaron que el agua que les llega a través de las cisternas es insuficiente. Estas fueron las noticias más importantes en el microinformativo de Wallach Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Gracias por ver el video.